Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, que tal si pagamos el tiempo Y llegamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, que tal si pagamos el tiempo Y mejor ganamos el sol Ya sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico Tu cuidar el muestre Solo pon caprichos, muestre Motívate, agárralo con tu mano Y vele que algo solo dale para antipataje Y súbete en el pelo, ven, búscate No me hagas perder el tiempo De repente me siento contenta Este bicho parece cemento No me hagas perder el tiempo